Nos piden finalmente en nuestro ejercicio que añadamos una fórmula que introduzca o que nos dé el número de aprobados de la relación de estudiantes. Lo que nos está diciendo en definitiva es que aquí en la celda, por ejemplo, esta, en la I28, al final de la lista de calificaciones introducimos el rótulo número de aprobados y aquí queremos que el Excel nos cuente cuántos hay de todos estos estudiantes. ¿Cuántos están aprobados? Lógicamente tiene que ser un procedimiento automático, aquí tenemos 20 estudiantes y sería muy fácil contarlos a mano pero no es ese el objetivo. El Excel podría estar trabajando con cantidades ingentes de datos con miles y miles de filas. Lógicamente tiene que haber procedimiento automatizado para ello y el procedimiento es una función. Es introducir aquí el resultado de una función, una función estadística que cuente las células en un determinado rango que coinciden con una condición dada. ¿Qué condición? Pues que ha aprobado. Es decir, que la función que necesito es la función contar sí que cuando llamamos a sus argumentos vemos que tenemos que darle dos argumentos. Una es el rango sobre el que tiene que trabajar, el rango de las calificaciones, que es este de aquí, desde la I4 hasta la I24 y lo que tiene el criterio que tiene que utilizar para saber si cuenta o no cuenta el contenido de cada una de esas células es que la palabra que ponga sea la palabra aprobado. Entonces él va a contar cuántas veces aparece esa palabra en este rango de datos. Nosotros le damos al aceptar y vemos que en este caso concreto son 16. Bien, claro, lógicamente esto tiene que ser una hoja que es consecuente. Es decir, si nosotros por alguna razón resulta que hemos revisado una nota, por ejemplo, alguien ha venido a arreglar, oye que esta nota en realidad no está bien. Por ejemplo, esta, este 3. Ah, no, no, este no era un 3. Este es un 5. Vamos a ver, este suspenso no era un 2 sino que era un 7. Es raro que sea ese, pero veremos que la calificación de suspenso, pero en el momento nosotros introduzcamos un valor que cambia esa condición, vemos que automáticamente la nota media pasa a 3,5,3, automáticamente la calificación se ha aprobado y automáticamente el número aprobado es el 17. Es por eso que tenemos que tener siempre la precaución de construir la hoja de cálculo utilizando las funciones y utilizando las operaciones de una manera coherente y correcta, porque en ese caso será muy fácil trabajar con nuestra hoja de cálculo en distintos supuestos o revisar los datos o comprobar lo que ha ocurrido posteriormente, volcarlo en la misma hoja de cálculo y obtener la nueva y que siempre todos los datos finales, estadísticos de resultados, etcétera, sean siempre consecuentes a la información que está en cada momento introducida en los datos de partida.